mente ni del nombre nada chistín pues la que chiche hasta la canción se sabe suelta mi mano sin bandera punto anulado y como no vas a ver suelta mi mano es una fácil de conocida para los dos Y esta Dice Así por el segundo lugar ¿Eres que trabó? Ala, cosa esa, ¿eh? ¿Quién lo movió ahí? ¿Ya está conectado? No, por eso, pero que la... ¿Ya va a pusiarlo tú? Sí, sí, no la puso No hubiera pensado que la grasa, eh Como hormigas Estaba fácil, era la radio FM Pero es que el radial no me podía Si no decías radial, no iba a estar ¿La radio está conectado? Tiene que estar conectado, porque no le he conectado No, 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 no Automático de conecto, conectado No le he conectado Bluetooth otra vez X-Sogar X-Sogar Bueno, listo, 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 listo Todo conectado El que ya no tiene batería, quizás Es que ya Y esto dice Así Ay, chiche Alvado ¿Por qué no me acuerdo el nombre? ¿La mano de 11? Sí, otra ¿Me la puedo adivinar yo? Dejela, dejela, dejela Ay Dios, tan chiche que estaba Vaya otra Esta fácil esa Me dediqué a perderte Ok, esta si no se la saben Es porque es demasiado Así que me voy ya de una vez yo caminando Porque en esta está el definido El segundo y tercero Y dice así Vida, devuélveme mi fantasía Mi gana de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin tío me siento vacío Estarás en un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Disculpase que estoy llamando en este momento Pero no me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea distante tu respiración Disculpase que estoy violando nuestro juramento Pero no sé si alguien en este momento Pero no hay consciente que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo, muriendo, muriendo por verte Agolizando 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 Tan lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mi gana de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Si tío me siento vacío Las noches del laberinto Y las noches me saben A puro dolor Nombre y artista Se llama A puro dolor A ver No, es que no me acuerdo de la artista No Ok, vamos a ver Se llama Son by four Son by four Ya, y lo tenía aquí en la punta Ok, este segundo lugar Está reñido Esta sí es la que no se la sepa Es porque de plano, de plano, de plano Y me voy Porque Esta ya está definida Corre, corre Se la quitó Ok Esta está facilísima Y dice Y dice Y dice Y dice La noche parece sin fin Sentada en la playa Decido tu nombre tal vez Si aún es la pena No puedo vivir Las horas no me hablan de ti Están en la playa Decido tu nombre tal vez Es porque el sueño Es que es el noviembre Cuando sueñemos juntos A vivir que no siempre Me muero Es que es el día de diciembre Cuando las hojas caen A morirnos siempre Noviembre es sin ti Es sentir que la lluvia Me viene llorando Que todo acabó Noviembre es sin ti Y es sentir de la luna Que ríe en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Vaya, 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 vaya Le vamos a dar la última oportunidad Nombre y artista Piénselo bien El nombre ya lo dije Porque la artista creo que me dijo Vaya Última oportunidad Sin mí Está fácil para Mario Noviembre Sin ti Llamar al comodín Al comodín Comodín del público Es que está tan fácil Dios mío Es que está fácil Sí, facilísima Esa sí O me la sé Sí Tanta gente que viene Que diablo Vamos a ver quién Cuántas veces tiene Es artista también Es el rey del Tex-Mix Está facilísimo Si no es sin bandera Quién es Nayeli Es con bandera A todo bandera Vamos a contar hasta 10 1, 2, vamos Rey Adivinando Putas palabras Nayeli Mírame Me da risa Que la Abby me dice Que vino aquí Que era un artista Pero que se llamaba Jake No, no Ese se llamaba Como el chucho Jake Ok, entonces ¿Cómo quedamos? Yo hice tres puntos Yo hice uno Pero la tienda Vaya chicos Lindo Ahí hacemos Vaya La final quedó Primer lugar Marlon Marlon Segundo lugar Nayeli Y tercer lugar Chistin Otro 100 dólares Mírame Es que a veces uno Es que lo malo que uno Se aprende las canciones Y no los artistas No Es tuya Yo me confundí Porque la de suelta Mi mano Con sin bandera Son casi iguales Como empiezan Es que sin bandera Reyes Todavía se canta Casi lo mismo O Camila También A mí me hubiera puesto Reyes Marlon Solís O Defensa No me Vicente Fernández Mi patrona No puso Cama De Jerry Rivera Y de Comida Y canta Usted De Selena De Rocío Oígale ahí Norte Toda Es cierto Porque No puso De esa Una ganja Ni de esas Que a mí me gusta O sea Que De cultura Pero es que Me hable otra vez Así de Tordialmente Ya sabe O sea Que usted Lo que quería En resumidas Cuenta Que le pusiera Su música Favorita Ella quería Puro reggaetón Igual está loca Está loca Sabe todo No hay que clavarse No hay que clavarse No hay que clavarse No hay que clavarse Yo me lo sabía Pero los nombres No Pero Ya se dijo Que solo de mujeres Ganó Solo de mujeres Ganó Solo de mujeres Cambiamos de mujeres Pero este sí sabe Mucho de música Pero le dio Este dio una remontada Porque al principio Llevaba cero Pero no sé Estaba tímida Como para que No le viéramos Lo que pasa Que no me podía Se animó O sea Si me la podía Pero no me sabía Se animó Cuando yo dije Que cantaba así Allá Porque viera Ahí Ahí se destapó Cierto Ahí se destapó Y más que llevaba La Audalia A la Angie A eso Cuando lo fue No prueba Aquí donde se destapó Allí fue Con un pedacito De la entradita Dos o un segundo La entrada nomás Y ya se sabe Entonces Ya venía Los tacones Nomás escuchaban Unos ruiditos Y ya sabía Que era tal día Sí Definitivamente Definitivamente Son unas locas Ahí sin nada Vaya Entonces El primer lugar Por favor Pónganse En orden Primero Segundo Y tercero El primer lugar Se lleva La cantidad De 40 dólares El segundo lugar Se lleva La cantidad De 20 dólares Lo que perdía hace rato Y yo el aplauso Y el tercer lugar Se lleva 10 dólares Y el cuarto lugar Y todo lo demás Gracias por participar En otra vez Explique bien la regla Y ponga Bueno No va Pero Todos aquellos Que anden Con esa Bayucanita De cual Porque existencia Se la hizo A varios También Y no sé Quién es más No Pero es que ahí Estábamos comenzando Niña Estaba bien Ya cuando Si Ya Esta dicha rara Y mi cuerpo Está bien Rico Dice malo Está rico Pero para mí No dice De frente De mi suegro Dijo No No va Chicos ¿Se divirtieron? Sí ¿Quieren Seguir haciendo Ejercicio? Sí ¿De verdad? De verdad De verdad De veras Fíjese Que ahorita Que está Aquí Sin carro Sin nada Ajá Un partido Un once Un golo Sí, hombre Tenemos tiempo Para un partidito Fútbol ocho Fútbol ocho Fútbol ocho Fútbol ocho Acustemos 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 Sabes que vamos a acustar Acustemos 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 Salud Tenemos dos metas Sí Acustemos Acustemos